Que tiembla la patria, los cielos, las calles Que teman casi jueces y judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la cal Nos sembraron miedo Nos crecieron alas A cada minuto de cada semana Nos roban amigas, nos matan hermanas Descuerpan los cuerpos, los desaparecen No olviden sus nombres, por favor, señor presidente Por nuestras hermanas de las verapaces Por nuestras patojas de quetzaltenando Por las lideresas del occidente Por todas las madres buscando con rabia Cantamos sin miedo, dimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza El feminicidad Konkaguaran Kiojimkutakakon Kitzapakatxire Dankak arua Banakazake Zera eskikuan Ban kakatzahik Kiojimkutakon Kiojimkutakon Kiojimkutakakon Kiojimkutakakon Todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas Soy Vitalia, soy Felipe, Mayana, Celis Marcelina, soy Inés y soy Karen Soy Jennifer que sumiste por la fuerza Soy la madre que ahora llora por sus muertes Y soy esta que te hará pagar las cuentas Y soy esta que te hará pagar las cuentas Y retiembla en sus centros la tierra Al sonoro rugir del amor Y retiembla en sus centros la tierra Al sonoro rugir del amor Un mensaje desea el cielo Los altares palpitan Las palabras del sagrado fuego Y de la abuela que traerá Desde el supra inframundo El que menos traerá Las palabras de aquellos De los que ya no están Del abuelo, del abuelo De la madre que partió El abuelo, del abuelo, del abuelo El abuelo, del abuelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!